hola familia saludos y bienvenidos otro día más con otra receta nueva hoy vamos a preparar un riquísimo blanc cake de naranja con chocolate que está para chuparse los dedos si lo quieres hacer te dejo los ingredientes aquí abajo en la cajita de descripción o al final del vídeo comenzamos en un bol ponemos 200 ml de leche condensada rallamos una naranja y utilizamos un zumo también añadimos 50 ml de aceite y 4 huevos lo mezclamos todo una vez lo tenemos pasamos por un colador 250 gramos de harina y 16 gramos de levadura que es un sobre la tamizamos y lo mezclamos perfecto ya lo tenemos lo reservamos y cogemos media tableta de chocolate que son 100 gramos y la cortamos en trozos pequeños la vertimos en la mezcla anterior y lo integramos mientras tanto aprovecho para invitarte a suscribirte al canal dale a me gusta y activa la campanita de esa manera no perdas ninguna receta nueva una vez lo tenemos listo lo vertimos en el molde ya lo tenemos previamente forrado con papel de horno para desmoldarlo no encontramos ningún problema con una lengua pastelera sacamos el resto añadimos pepitas de chocolate por encima que le llevamos al horno previamente calentado a 180 grados durante 45 minutos pasado el tiempo abrimos el horno y mira que pinta es una pasada y un olor espectacular lo dejamos enfriar y lo dejamos enfriar y lo desmoldamos lo quitamos el papel lo ponemos en un plato y así de bonito pinta es una maravilla y ahora os voy a mostrar como queda por dentro que pinta torradito por fuera esponjoso por dentro y ahora llega el mejor momento por lo menos para mí probarlo es una delicia si te ha gustado la receta de hoy espero que sí dale a me gusta y suscríbete al canal con este pequeño gesto me ayudarás a seguir haciendo más vídeos hasta la próxima chao 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 Gracias.